Los camellos son animales mamíferos que tienen como característica llamativa la presencia de dos jorobas en su espalda. Los camellos son animales de gran tamaño, miden más de dos metros de altura. Los camellos pesan, de adultos, entre 300 y 690 kilogramos. En general, los machos son más grandes que las hembras. Las crías de camello nacen con un peso de alrededor de 37 kilogramos. Los camellos son animales dóciles adaptados a la vida en el desierto. Pero como cualquier animal, pueden volverse agresivos si se encuentran en situaciones estresantes o si se sienten amenazados. Como se muestra en este vídeo que muestra el momento en que una madre camello usó su propio cuerpo para proteger a su cría del ataque de lobos en el centro norte de China. Según los informes, la camella protegió a su cría durante unas cuatro horas hasta que llegaron los rescatistas. Los lobos y la madre camello huyeron después de escuchar el ruido del coche, y los rescatistas examinaron a la cría herida. El ternero tendría apenas un mes. Se rompió la pierna y fue operado en un veterinario. Pero luego fue liberado nuevamente en la naturaleza una vez que fue recuperado. En este otro vídeo muestra a un camello peleando con un burro, y mientras los dos animales pelean, se puede ver al camello mordiendo al burro en la espalda y atrapándolo entre sus fauces, y al caer el burro, no podía caminar derecho. Además, parecía que el camello había paralizado al burro con un solo mordisco. Las personas en los comentarios no podían creer que un camello pudiera paralizar tan fácilmente a otro animal, solo con sus dientes. Algunas personas incluso llegaron a decir que la persona que lo grabó debería haber intentado detener la pelea, pero probablemente hubiera sido imposible para la persona hacerlo ya que probablemente podría haberse lastimado.